Buenas noches, señores transportistas y auxiliares de ruta de las distribuidoras PASI y CELPA. Continuando con la campaña de seguridad transitando seguro, ¿No? Que les habla, el mayor de la Policía Nacional del Retiro, Iván Miguel Díaz, a cargo de la seguridad externa de la distribuidora, les dará a conocer algunas recomendaciones. ¿Cuál es el propósito de esta de este ciclo de de academias? Es estandarizar, o sea, coordinar los procedimientos de control del personal y bienes, en general, asignado para sus labores en la ruta, la manipulación de los productos y la seguridad de su dinero. El alcance es para todo el personal de distribución, en este caso, los señores transportistas, ¿No? Y su personal que está bajo su responsabilidad que vendrían a ser los auxiliares de ruta. El personal de distribución. ¿Pero qué entendemos como riesgo externo? Muchas veces hemos conversado, hemos preguntado, y no lo resolvemos. En este caso, a criterio y con la experiencia de trabajo en la distribuidora, el riesgo externo es todo incidente suscitado en ruta, donde se compromete la integridad física del trabajador, transportista, y auxiliar. Conservación del producto y y manipulación del dinero. Es decir, todo lo que va a suceder desde el momento que usted deja las instalaciones e inicia sus labores de distribución. Pero ¿Cuáles son los riesgos externos a los genólogos? Vamos a afrontarlos. Tenemos accidentes de tránsito con lesiones personales o daños materiales. Hemos sido testigos de muchos accidentes. Daños materiales. Caída de productos. La caída de productos hablamos de de una maniobra irregular o el propio accidente, donde los donde las vidas gasificadas por razones de la ubicación han caído pues y se han deteriorado. Sustracción o arrebato de productos en marcha. Recientemente, a mérito de la situación de pandemia, del virus, estamos viendo que hay personas que se están dedicando pues a los latrocinios, a los robos, y están empleando motos lineales o los mototaxis. En un momento determinado durante nuestras actividades pasan y se apoderan pues de un paquete y nos perjudican. La suplantación del trabajador. Hay novedades. Ha habido incidentes donde el trabajador ha llegado con el producto hacia el cliente y en determinado momento, por descuido, negligencia o confianza, ya otra tercera persona ha hecho la cobranza. Caída de dinero en el traslado del dinero producto de la venta desde las tiendas comerciales a la unidad móvil o también del propio transportista que no ingresa oportunamente el dinero a la caja, ¿No? Y lo va lo va este juntando y al momento de guardarle la caja, sea debajo del asiento, que está en la parte lateral del asiento, se ha se ha caído o ha quedado en la cabina. Dinero falso. Muchas veces lo recibimos y por el apremio del apuro y salir de la del sector de riesgo manipulamos dinero falso. Asalto y robo agravado al transportista y auxiliares de ruta. La diferencia en el robo agravado es que los delincuentes actúan en en bandas, dos, tres personas, con violencia y con armas punzocortantes o de fuego que viene a ser las ventajas contra nosotros. Y la apropiación ilícita de dinero y productos. En este caso, cuando nuestro propio trabajador, por A o B, por razones que se han determinado, se ha retirado con el dinero de la venta del día. Estos son los riesgos externos a los cuales nos tenemos que afrontar en el día a día. ¿Cuál es el procedimiento básico y recomendable para poder trabajar y minimizar o disminuir los riesgos? El auxiliar de distribución. Al inicio de sus actividades, cuando están en conjunto los auxiliares con su jefe de tripulación que viene a ser transportista, debe ubicar sus pertenencias en un lugar seguro, en la unidad, puede ser la cabina o en la tolva, ¿correcto? Para tener la facilidad de poder trabajar. El auxiliar debe estar correctamente uniformado con su DNI y no tener objeto de valor en el trabajo. Es decir, cadenas, aretes, relojes, lo mínimo, que no sea atractiva su presencia, pero sí identificable con su uniforme a distancia. Tres, proceder con la entrega oportuna de sus productos a los clientes. Va usted correctamente uniformado, lo atiende el cliente, entrega el producto, lo verifica, recibe el dinero, lo contabiliza y se retira. En ese momento se incrementa el riesgo porque ya tiene usted el producto de la venta y usted retorna a su unidad. Al retornar, evite reunirse con los demás colegas o auxiliares. Usted ve que un auxiliar está entregando el dinero, espera una distancia prudencial y le entrega usted a su transportista. Ya le entrega el dinero, el transportista también tiene su procedimiento. En ese momento, el interín de entregar el dinero, ya el riesgo se ha minimizado. Recuerden, el delincuente está observando a distancia su vulnerabilidad, su exceso de confianza o algún descuido. Seamos contrarios a lo mismo, actuemos con con criterio, oportunamente, y entreguemos el dinero, ¿no? El transportista, cuando esté en su cabina, recibe el dinero del auxiliar en forma individual, sin permitir que se reúne. El año dos mil veinte, tenemos dos asaltos. Durante los años van minimizándose los asaltos por el propio trabajo de ustedes, porque están cumpliendo con la norma de seguridad, porque prevén, observan la zona, toman su medida de seguridad, no nos olvidemos, los tiempos cambian, los métodos continúan. Verifique el dinero con prontitud, verifique la cantidad e ingrese a la caja de seguridad. Para eso, todas las unidades tienen su caja metálica de seguridad. Ya no tenemos ruptura de cajas, ya no tenemos este personas que van con sopletes, se han minimizado los hechos, pero ese es trabajo de ustedes. Recibido el dinero e ingresado a la caja de seguridad, hemos resuelto el tema del riesgo. Paralelamente, el transportista anotará en su control el nombre del auxiliar y la cantidad que ha recibido, de tal manera que al término de sus labores, puede homologar su venta y tranquilamente poder declarar en la empresa. Conforme a disposiciones, eso sí, el transportista tendrá un máximo de cien soles en monedas en la cabina, que es un dinero que le va a servir para hacer los vueltos. Está probado que durante el trayecto, durante la ruta, durante la venta, ¿no? En los sectores donde atendemos, existe una gran cantidad de clientes que pagan en monedas. Tenemos la facilidad. Observe en este momento, esté atento, el delincuente está observando su movimiento. Si usted negligentemente desciende del de la unidad móvil, recibe el dinero en la acera de un auxiliar, de dos auxiliares, sí, ya usted está vulnerable. Permite que a una distancia prudencial lo esté observando. No confíe en 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 las personas que están a su alrededor. Cumpla con sus funciones y usted va a observar que hay una disminución de riesgos. En caso de un incidente, de un siniestro, de un asalto, sea la magnitud que sea, el transportista tiene un protocolo, un procedimiento. En la cabina está la numeración telefónica de todas las personas que trabajamos en las áreas de distribución, logística, comunicaciones, seguridad interna y seguridad externa. Inclusive, hay transportistas que tienen los teléfonos del servicio policial que nos brinda apoyo en ruta. Pero sucedió el hecho, se tiene que comunicar aquí a la persona que usted tenga conveniente, supervisor de su área. No le contesta seguridad interna, seguridad externa. ¿Para qué? Para orientarlo. Y lo primero, tenemos que validar, verificar la situación física del trabajador. Si nosotros vemos que la situación física está correcta, no ha habido incidentes mayores, recién veamos los bienes. ¿Correcto? Los bienes. Entonces, usted al comunicar, se le tendrá que informar los protocolos, los procedimientos. El que les habla, mantener a contacto con la comisaría de la zona o los policías asignados que nos brindan el servicio particular de apoyo. Personal de serenado o el propio o mi propia persona. Para eso, nos vamos a orientar a que ponga la denuncia, evaluemos los daños y sigamos también con la ruta. El supervisor, al tomar conocimiento del hecho, también nos tendrá informado, pero podrá asistir al lugar de los hechos de acuerdo a la magnitud por estar más cerca. Seguridad interna y externa, al tomar conocimiento, evaluará el hecho y tendrá que hacer un informe para lo cual entrevistará al tanto al transportista, al auxiliar o al cliente y evaluará en el lugar de los hechos, la magnitud, las circunstancias, la forma, la gravedad, los daños, sea cual sea el incidente. Al término de eso, hace una evaluación. Mayormente el suscrito hace la evaluación y en muchos de los casos se ha determinado que por la forma y circunstancias apoyamos a los trabajadores. Ustedes vean prontamente una nueva exposición, la cantidad comparativa de incidentes del año diecinueve o el veinte, hay una disminución. Y eso es trabajo de ustedes. Muchas gracias, espero que sean, que se cumpla con las funciones, con los, con las recomendaciones.